Partida en la primera carrera válida para el Pick 6 y viene por dentro, la llego a Glitter Bay por el centro del 8, el ejemplar Astromelia a buscar los primeros puestos, Glitter Bay el 2 está dominando la carrera por líneas internas, la llego a Astromelia el 8 está muy cerca en el segundo puesto, en el tercero avanza por la parte exterior la número 10 Pitufina junto a la número 3 Silvanela que se acomoda en el cuarto lugar, enseguida por el centro de la cancha trata de acercarse la número 7 Hot Bay junto a la número 5 One Sleek Fact Más abierta está la número 15 Maricopa y última Starship Blanca, la número 14, 22-3 para el primer cuarto de milla Glitter Bay, la número 2 domina con Edgar Sayas, la quinta carrera en Goldstream, insiste Astromelia la número 8 para el segundo, en el tercero insiste la número 10 la llego a Pitufina, mejora por la parte exterior la número 15 la llego a Maricopa y viene al cuarto en 45-4 la media milla, Glitter Bay adelante, insiste Astromelia para el segundo, para el tercero avanza Hot Bay y para el cuarto Maricopa, adelante Ignore Bay pero desplaza ahora Astromelia la número 8 entran en la recta final, Starship Blanca irrumpe por el centro de la pista, domina la llego a Astromelia que está tratando de sorprender con Jesús Ríos Starship Blanca está imparable por el centro de la pista, igualmente la número 7 es Hot Bay, Hot Bay entre dos, Hot Bay pasando a ganar, ganó Hot Bay en gran forma con Chantal Sutherland el número 14, Starship Blanca llega en el segundo y Astromelia el 8 en el tercero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!